Y luego de las críticas, Luis, el chino Sandoval, habló con la prensa y despejó los rumores sobre su posible caso de indisciplina. Quédate que aquí te lo cuento. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hace varios días, en Barranquilla, se desató una polémica en torno a Luis Fernando, el chino Sandoval. Según los rumores, el delantero no llegó en óptimas condiciones a la concentración de Junior, previo al partido ante Unión Magdalena. Porque al parecer estuvo consumiendo alcohol horas antes. Esto quedó como un simple rumor y nunca se confirmó si esto fue cierto o no. Pero, debido a la fama y el pasado de indisciplina que tiene el chino, la afición de Junior lo criticó fuertemente. Sin embargo, el delantero habló el día de hoy con el Barr y contó la verdadera razón por la que se quedó fuera de la convocatoria, despejando así todos los rumores. No, no, ahí no pasó nada, sino que como ya tengo antecedentes, entonces la gente ya se mete por donde no es, ya comienzan a, ¿cómo te explico?, a rumorar cosas que no van por ahí. El defensa central Federico Anduesa llegó, habían 19 jugadores convocados porque a él no le había llegado el transfer. Entonces, a él le llegó el transfer a último momento y por ahí el profe tomó la decisión de sacarme a mí de la concentración. Entonces, después el profe moviendo, buscando cosas, no me lleva a pasto, pero ya él había hablado conmigo que posiblemente iba a tener la posibilidad en Barranquilla con la equidad. Entonces, ya al ver esos dos partidos que no estuve, entonces ya la gente comenzó a murmurar, a hacer rumores, que yo llegué ebrio, cuando las cosas no fueron así. ¿Qué opinas de las palabras del chino? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.